Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarles en una emisión más de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. El día de hoy vamos a estar hablando de la gimnasia en Yucatán. Me hace el favor de acompañarme Efi Lugo Sánchez, quien es la presidenta de la Asociación de Gimnasia de Yucatán. Recientemente tomó este cargo para ser exactos el 21 de enero del 2022 y nos va a platicar sus proyectos, sus planes, los eventos que ya están confirmados. Y bueno, mucho de qué hablar dentro de la gimnasia que siempre le ha dado medallas y buenos resultados a Yucatán. Efi, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues tenemos pendiente esta entrevista. Después de estar como técnica estatal en la dirección de Beatriz Vargas, bueno, pues ahora asumes al cargo de presidenta. Platícanos cómo te sientes, con qué energía estás tomando este cargo y los planes tanto a un corto como a un mediano plazo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí está pendiente esta entrevista. Bueno, así es, como tú dijiste, ya el 21 de enero hubo la elección de la Asociación de Gimnasia. La verdad me siento muy contenta con el 100% empezando y vamos a terminar igual con el 100%, con muchas actividades, con muchos proyectos dentro de la Asociación de Gimnasia, tanto en la gimnasia rítmica como en las diferentes modalidades. Entonces, dentro de la planilla, bueno, quedó Julio López Pantoja como vicepresidente, Nidia Pacheco Cruz como tesorera, la expresidenta Beatriz Vargas quedó como secretaria, Socorro Cerón como comisaria y María de la Luz Cruz Solís como vocal. Vamos, una planilla con gente que al igual que tú, pues ha estado vinculada siempre a esta actividad deportiva. Así es, bueno, la asociación está conformada con las personas que tú comentas. Todos tienen muchos años de experiencia en la gimnasia. Igual tenemos a los técnicos de cada modalidad, que igual tienen muchísimos años de experiencia. Está Liza Raga de gimnasia rítmica, está el profesor José Luis Núñez de gimnasia trampolín, está Cristina Escribel de gimnasia aeróbica, tenemos igual de parkour, una nueva modalidad, que está un chico nuevo que está iniciando en esta modalidad. Tenemos igual, bueno, todas las modalidades tienen cada técnico con mucha experiencia. Ahora, hablemos, vamos, siempre has estado vinculada, primero como deportista, has estado, decíamos, como técnica estatal. ¿Cómo es que se da tu llegada a la presidencia? ¿Qué es lo que te motiva? Porque finalmente, pues es más responsabilidad, pero encabezar la asociación de este deporte en tu estado, yo creo que también tiene su mérito, tiene su proceso, y bueno, seguramente alguna motivación especial. Bueno, siempre en futuro pensaba que podría ser la presidencia de la asociación, yo creo que siempre he estado cerca de los atletas, de los entrenadores, siempre me ha gustado el mundo de la gimnasia, es mi vida, desde los seis años empecé con la gimnasia rítmica como deportista y luego como entrenadora, luego en el área administrativa, soy parte igual del Comité Técnico Nacional hace ocho años y ahorita, pues otra vez quedé dentro de los seis lugares a nivel nacional como parte del Comité Técnico Nacional. Entonces, pues mucha motivación para nuestro estado, para traer eventos junto con el Instituto del Deporte, que tengo el apoyo para fomentar nuestra disciplina en todas las modalidades. Oye, Efi, ¿y algún proyecto, algún plan, digo, al tomar, pues esta responsabilidad? Quizá no tan a la vuelta de la esquina, a un corto plazo, pero ¿cuál va a ser tu presencia, tu historia, tu legado que vas a querer dejar en estos cuatro años que apenas inician como presidenta de la asociación? Bueno, primero que nada, incluir más a la gimnasia de iniciación deportiva, hacer eventos con estas atletas que vean cómo podrían ser más adelante si se dedican al alto rendimiento. Me gustaría igual, bueno, tenemos ahorita seleccionados nacional, en gimnasia rítmica tenemos dos atletas, Dale Alcocer y Adelante Jera, que están dentro del conjunto nacional, que de hecho vienen a la Copa Yucatán a hacer un control, toda la selección, tanto individual como conjunto. Igual tenemos a Gimnasia Trampolín, que tenemos a Saúl Ceballos, a Paty Núñez, que igual, pues están, ahorita van a estar dentro del proceso para armar la selección nacional de trampolín, ¿no? Entonces, quiero que la gimnasia en su totalidad, pues tengamos presencia tanto en el Estado, en los municipios, a nivel nacional, selección nacional, participar en todas las modalidades, y pues apoyar a los entrenadores, a los jueces y a toda la gimnasia. Correcto, yo siempre he dicho que cuando una persona que ha pasado por las diferentes facetas que nos acabas de enumerar, primeramente como deportista, como entrenadora, como directiva, y que llega al cargo máximo dentro de la agrupación, pues conoce todos los problemas, ¿no? Conoce las necesidades, conoce, pues, carencias, conoce muchas cosas que se pueden subsanar, que se pueden solucionar, porque las viviste, y sabes cuál sería el proceso dentro de un trabajo, pues, en conjunto, ¿no? Con tu planilla. Este es el caso tuyo. ¿Qué te gustaría, así como punto final, de aquí a los cuatro años, llegar a consumar para el deportista, para competencias, para la gimnasia, para el crecimiento de este deporte en el Estado? Bueno, estar dentro de los mejores lugares a nivel nacional, en todas las modalidades, tener presencia con la selección nacional, al igual, pues, aquí en Ducatán, tener más clubes a nivel estatal, y por qué no, tener algún representante en Juegos Olímpicos. Ese sería el punto más importante, ¿no? El trabajo, el poder contar justamente con, pues, una representante de Yucatán, un representante de Yucatán en los Juegos Olímpicos, en las diferentes variantes que hay en la gimnasia en nuestro Estado. En fin, Lugo Sánchez, la presidenta para el periodo 2022-2026, nos acompaña esta noche, aquí, en el juego, en esta noche, a través de TeleYucatán. Vamos a ir a una pausa, y estaremos regresando para hablar también de dos temas importantes. Uno, su faceta como deportista, que nos recuerde, y la segunda, ya en la última etapa de esta emisión, los próximos eventos, los torneos, los que se han solicitado, los que ya están agendados, y los que se busca, Yucatán sea sede en este deporte que es la gimnasia en nuestro Estado. Vamos a la pausa, esta noche, estás en el juego. Gracias por continuar esta noche con nosotros aquí en el juego. Estamos hablando de la gimnasia, la asociación de gimnasia de Yucatán, cuya presidenta, Efi Lugo Sánchez, nos hace el favor de acompañarnos. Hemos hablado del proceso de la elección que tuvo lugar el 21 de enero, quienes conforman la planilla, pero hablemos un poquito de Efi a sus adentros como deportista. Ella, pues, estuvo prácticamente 12 años desde los 6, debutando, participando y representando a Yucatán. Efi Lugo, háblanos un poquito de tus inicios en esta disciplina, o en esta asociación que hoy comandas. Tú estuviste en la gimnasia específicamente rítmica, pero háblanos un poquito de cómo se da a los 6 años, muy pequeña. Tu mamá te llevó, háblanos cómo se da ese acercamiento, esa primera participación, y por qué la gimnasia rítmica fue el deporte que hoy sigue siendo tu pasión. Bueno, la verdad que fue una coincidencia, ya que mi mamá llevaba a mis hermanos a béisbol al estadio Salvador Alvarado, y había niñas con sus payasitos saliendo de la clase de la maestra Socorro Cerón, que todos la conocen, pionera de la gimnasia rítmica a nivel nacional. Y, pues, me inscribió, y de allá me seleccionaron, después de año y medio, con la entrenadora Rosa Bandera, que estaba en esos momentos aquí entrenando a la selección estatal. Y, pues, allá empezamos, ¿no?, con la persona Socorro Cerón, luego con Rosa Bandera, mi entrenadora que igual de toda la vida en la Castillo. Entonces, pues, ahí me quedé, me gustó, y a los 18 años ya decidí retirarme. Oye, pero en este proceso se dice rápido, pero 12 años son significativos. ¿Qué es lo que más recuerdas? Competencias nacionales, medallas, participaciones. Entonces, háblanos un poquito, ¿cuál fue tu primera participación en Olimpial, tu primera participación en un selectivo, no sé, estatal, regional? ¿Cómo fue creciendo y cómo fue adentrándose de Filugo para, pues, ser una de las máximas representantes en esa época de la gimnasia rítmica por Yucatán? Bueno, mi primera competencia en Nacional, la Olimpíada Nacional, que en ese momento se llamaba, fue en 1996, donde fui, bueno, estuvimos participando como Yucatán y, pues, el equipo de Yucatán siempre ocupaba los primeros lugares. Éramos, fui campeona nacional, infantil, juvenil, y ya, pues, fui seleccionada a nivel nacional representando a nuestro país en varios eventos, en varios países. Nos fui a Moscú, nos fuimos a Bulgaria, a Ucrania, nos fuimos, bueno, a varios, a varios lados representando, a Nueva Zelanda, a Cuatro Continentes, y la verdad, muy contenta, siempre disfrutando lo que yo hacía, entrenando, nos ponían a entrenar ocho horas diarias, como, pues, como debe ser, ¿no? Yo creo que, si quieres ser un buen deportista y representar a tu país, tienes que darlo todo. De esas competencias, ¿cuál es la medalla que te costó más trabajo alcanzar? ¿Y cuál, aparte, es la que más significó en tu vida como deportista? Yo creo que cada medalla fue especial. Cada competencia o cada evento siempre había un proyecto o un sacrificio, ¿no? El hecho de, como gimnastas, entrenábamos, pues, de nueve de la mañana a ocho de la noche, no habían reuniones familiares, no habían, pues, fiestas o quince años, ¿no? Entonces, yo creo que cada medalla fue significativa para mí y representar a mi país fue lo más importante que estuvo mi carrera, ¿no? El hecho de participar en unos Juegos Juveniles Olímpicos en Moscú. Yo fui con igual, con unos cuatro a participar en ese evento. Yo creo que cada evento o cada medalla era significativa. Jeffy, y a lo largo, pues, de estos doce años, nos decías, a partir de los seis, inicias y hasta los dieciocho, practicaste la gimnasia rítmica. ¿En algún momento se cruzó alguna otra disciplina, ya sea para que la llevaras a la par o cambiar de deporte o fue completamente la pasión y el amor por la gimnasia rítmica? En algún momento pensé en entrar en tiro con arco, ¿no? Porque mis hermanos se cambiaron ahí al tiro con arco. Sin embargo, mi mamá o mis hermanos nunca me apoyaron a enseñarme ni nada y, pues, me quedé en la gimnasia. A veces un deportista tiene, pues, un bajón, ¿no? Pero eso no significa que nos retiremos. Al contrario, significa que nos da fuerza, nos da templanza, nos da, pues, el coraje de seguir y no por una mala competencia, pues, querer retirarnos de ese... Es que, digo, no solamente se suma experiencia con los triunfos, con los buenos resultados, a veces también una derrota te enseña y te da, pues, esa oportunidad que a la siguiente ocasión, pues, mejores y luzcas lo que quizá ese día, esa tarde, no funcionó. Es parte de ese proceso que hace grandes a los deportistas. Dentro, pues, de esta vitrina de medallas obtenidas, ¿cómo cuántas estamos hablando? Primero de eventos nacionales y también de participación internacional. Pues, no las he contado, pero sí, sí fueron bastantes. Yo, 12 años, empecé a competir. Bueno, empecé la gimnasia a los 6 años y empezamos a competir a los 7 años. De hecho, a los 8 años fue mi primer evento internacional en Moscú, perdón, en Cuba. En Cuba nos fuimos, una parte de la delegación yucateca, nos fuimos a preparar allá para igual nacionales con nada, entonces, pero sí, son bastantes. Oye, antes de irnos a la segunda pausa, cuando regresemos vamos a estar hablando precisamente de los torneos, de los eventos, de los planes. Entonces, aterrizando un poquito de tu trayectoria, ¿qué es lo que le falta por lograr dentro de este deporte? Llámese gimnasia rínica o gimnasia como asociación, contemplando las variantes. ¿Cuál sería el pendiente que te gustaría? Porque has estado, insisto, en varias facetas, en todas aquí a nivel yucatánico. Un representante en Juegos Olímpicos, en el gimnasio. Ese es el punto. Ese sería un buen punto. Y dentro de tu gestión, apoyándola, vamos, sería más que el punto medular para lograr, ¿no? Así es. Yo creo que ese sería el punto exacto y que una asociación a lo mejor tiene un deportista en Juegos Olímpicos. Tenemos el nivel, Yucatán tiene el nivel para estar dentro de la selección. Tenemos seleccionados nacionales y pues los seleccionados nacionales ya van a empezar a salir a nivel internacional, ¿no? Para llegar al proceso de este Juegos Olímpicos. Correcto. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, te adelanto, vamos a estar platicando, Efi, de los eventos, de las competencias, las que ya están agendadas, las que vienen en puerta, las que se van a solicitar. Y también conocer un poquito, ¿no? Cómo se está a nivel de asociación de los que están inscritos, los que están registrados. ¿Qué se tiene en Yucatán? ¿Qué hace falta pulir? ¿En qué variante habría que pues darle mayor punch para tener dignos representantes para competencias no solamente estatales, regionales, nacionales y por qué no también pensar en internacionales. Vamos a una pausa. Esta noche estás en el Juegos. Recta final esta noche aquí en En el Juego estamos hablando de la asociación Yucateca de Gimnasia. Efi Lugo Sánchez, su presidenta, nos hace el favor de acompañarnos. Hemos hablado de su planilla, de sus objetivos, también de su trayectoria como deportista. Ella también ha sido entrenadora por supuesto técnica estatal de gimnasia rítmica en la administración de Beatriz Vargas. Ahora hablemos de los eventos, los torneos, las competencias que hay en Puerta, las más importantes, las más cercanas en las diferentes variantes de la gimnasia y también los que se van a pedir que vienen Puerta. Estamos en abril, falta más de medio año en este 2022. ¿Qué está aquí en la noche? Bueno, pues mañana mismo iniciamos el 12 de abril. Iniciamos con la etapa campeonato del selectivo nacional con ADE de la gimnasia rítmica donde vamos a estar participando alrededor de 70 gimnastas. Va a ser entrada de atleta. Luego tenemos del 14 al 16 el selectivo de gimnasia de trampolín donde vienen 52 atletas, 10 estados. Viene igual, pues una representante mexicana que estuvo en Juegos Olímpicos. Dafne Navarro igual va a venir a este magno evento. Y tenemos del 21 al 24 igual de abril la Copa Yucatán que ya es clásica para la gimnasia rítmica donde van a participar 300 participantes entre atletas, entrenadoras y jueces. Correcto. Para las otras variantes de la gimnasia ¿cómo se está trabajando? ¿Qué es lo que se ha acercado los comisionados, los técnicos estatales de cada una de las áreas? ¿Qué planes hay a un corto plazo? Bueno, a un corto plazo tenemos la asociación de gimnasia junto con los técnicos de artística y varonil hacer un evento de asociación ya que no existe, o sea, no se ha hecho este evento un estatal o una competencia de iniciación deportiva desde el nivel bajo hasta el nivel pico. Igual tenemos, queremos participar en el parkour que igual esta modalidad pues es nueva para Yucatán y queremos organizar un evento este año en progreso para hacer, para invitar, para que conozcan esta nueva modalidad y tenemos igual pues entre la asociación de gimnasia la queodacia que no la tenemos, tenemos el trampolín pero ahorita pues estamos buscando cómo entrar a esta modalidad. Correcto. Más o menos ¿cuántos inscritos registrados tiene la asociación de deportistas? Insisto, no solamente en la gimnasia rítmica sino en las diferentes variantes. Aproximadamente entre 7, 7, 800 deportistas más jueces y entrenadores. O sea, hay una buena cantidad de personas que se dan la tarea de prepararse para eventos regionales, nacionales dentro de esta actividad deportiva. del 2023 ¿qué eventos te gustaría tener aquí en Yucatán que se base el proceso para solicitar? Bueno, todavía nos quedan eventos del 2022 muy importantes que el torno nacional de fundamentos se hizo en el mes de diciembre donde participaron más de mil gimnastas y pues en la visita del presidente de la federación junto en Mancuerna con el Instituto del Deporte pues solicitamos esta sede y nos las dieron. Entonces vamos a hacer de nuevo sede del torno nacional de fundamentos que es un evento de atletas iniciando este deporte y pues Yucatán es el estado donde mucha gente le gusta venir donde aprovechan pasar sus vacaciones donde somos un estado pues con mucha seguridad ¿no? y son atletas niñas de 7 años a los 12. Hablabas de la importancia de la iniciación ¿no? que tú vas a trabajar en estos 4 años ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿dónde puede acudir los padres de su familia que quizá ahora mismo en esta emisión de En el Juego nos están viendo? ¿dónde están las escuelitas? ¿cómo se está trabajando por parte del IDEI? y obviamente contigo Bueno en las escuelas de iniciación deportiva tenemos de parte del Instituto del Deporte tenemos el gimnasio Solidaridad el gimnasio Polifuncional el centro paralímpico el gimnasio Cuculcán igual que tenemos hay igual escuela de iniciación deportiva entonces hay muchos muchos lugares donde puedan ¿en las tardes? ¿más o menos habitualmente? Sí bueno la administración deportiva siempre está abierta desde la mañana ¿no? pero hay una página de la Asociación de Gimnasia por medio del Facebook donde pueden ustedes preguntar sobre todas las modalidades rítmica artística varón y femenil parkour trampolín entonces tenemos esas redes sociales para que ustedes en cualquier duda que podamos apoyarlos nosotros podamos dirigir a donde a donde ir pues ahí está ¿no? la invitación para que los papás bueno pues se acerquen contacten a través de las redes sociales tengan mayor información y lleven a sus hijas a sus hijos a practicar alguna de estas variantes que conforman la Asociación de Gimnasia de Yucatán la iniciación pues es la etapa donde se detectan a los talentos donde se les da causa donde se sigue un proceso y quien dice ¿no? que tengamos en un futuro cercano mayor participación más EPIS como resultado de este trabajo es un proceso que tú decías requiere dedicación quizá no tanta vida social pero que al final de cuentas tiene la recompensa ¿no? el representar a Yucatán el representar a México es una recompensa que sustituye quizá los sacrificios anteriores así es lo más importante es que los niños hagan algún deporte ya sea gimnasia rítmica lo que realmente les guste porque es muy llevar a las niñas y que no les guste ese deporte yo creo que Yucatán tiene varias unidades deportivas del Instituto del Deporte para que ustedes puedan buscar la mejor opción y lo que mejor le gusta al atleta en el específico del deporte que tú practicaste la gimnasia rítmica vamos tú fuiste la continuidad de hoy son las nuevas generaciones ¿qué consideras tú que tiene como característica la deportista yucateca que vamos desde siempre Yucatán ha estado en los primeros lugares y les ha dado medallas hablemos de de eventos nacionales de olimpiadas hoy los nacionales con ADE ¿qué consideras tú como cualidad principal para la gimnasia rítmica donde Yucatán las deportistas del estado incluyéndote a ti en su momento pues les ha favorecido y han tenido ese nivel a nivel nacional? Bueno primero que nada tenemos la base principal que es la maestra Socorro Cerón que es la pionera y que de ahí se basan todas las entrenadoras que tuvimos y que tenemos ¿no? Te puedo decir que las entrenadoras que están ahora que fueron sus exalumnas está en la Castillo está Mónica Ortega Jorge Ortega Georgina Luna está Marugenia Figueroa está bueno todas todas estas entrenadoras que que han que han estado con la profesora Socorro Cerón son la base para que ellas transmiten las enseñanzas que tuvieron en su momento ¿no? y y las atletas tenemos pues ahora sí que hay de donde hay de donde escoger hay muchas hay muchas niñas que quieren participar en este en esta disciplina la gimnasia rítmica y pues por eso las entrenadoras cada año seleccionan muy específicamente a las atletas para poder representar a nuestro estado Socorro Cerón la gran maestra de la gimnasia que por supuesto tiene un legado tiene una presencia y que se mantiene activa no solamente como entrenadora sino bueno como comisaria de la asociación de gimnasia de Yucatán Efi te agradezco tu presencia esta noche que nos hayas venido a platicar tus planes tus proyectos como titular de esta agrupación del deporte en Chucatito pues muchas gracias los esperamos en las competencias la copa estatal de gimnasia rítmica el 12 de abril gimnasia trampolín del 14 al 17 de abril igual tenemos la artística una competencia que la hace el club Antara del 14 al 17 igual y próximamente la copa de Yucatán del 21 al 24 los esperamos y espero que disfruten nuestra gimnasia a nivel estatal correcto estamos llegando a la parte final a nombre de todo el equipo de Yucatán en la producción soy Mario Peniche Gorosica le recuerdo todos los miércoles 22 30 horas 10 30 de la noche aquí estaremos reunidos en una edición más de En el Juego hasta entonces muchas gracias muy buenas noches un saludo un saludo Gracias por ver el video.